Morte pardo Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico, me necesito estarme haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Y me metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre como a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico, me necesito estarme haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos amigos David Y. Fernando y aquí estamos, este, cacando una canción Gracias.